Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Centraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Venceremos, todos juntos veremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer. Venceremos, 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 venceremos. Frente Oriente, Proletario y Combatiente. Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización. Frente Oriente, Proletario y Combatiente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando aquí en Papel Revolución, el programa de Frente Oriente para el análisis de la coyuntura y que, bueno, esperamos que el día de hoy pueda ser un programa interesante para todos. Analizaremos diversos temas, entre ellos la reforma energética. Vamos a hablar también la segunda parte de Palestina. La semana pasada comenzamos ya hablando, haciendo un análisis general de cuál es la circunstancia que envuelve al conflicto palestino y pues hoy continuaremos en este mismo sentido. También hoy retomamos, después de mucho tiempo que no habíamos estado abordando los temas, digamos, de desarrollo teórico que el Frente Oriente siempre ha propuesto de manera privilegiada. Entonces, ahora regresamos nuevamente con estos temas y hoy hablaremos un poco sobre la unidad. Es un tema que se habla mucho en redes sociales, las organizaciones en términos generales expresan regularmente la necesidad de la unidad. ¿Pero qué es esto de la unidad en realidad? Gracias. 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 La compañera Paula que nos acompaña el día de hoy y también el compañero Capitán Cavernas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, y también queremos saludar a nuestros compañeros de Soy México, quienes amablemente se encargan de los controles. En la misma plática. Bueno, y también queremos comentarles que nos saludan el día de hoy los compañeros Paula. Buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy, ya mis compañeros. Y Capitán Cavernas. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, y es importante es importante hoy platicarles que va a ser un programa interesante el día de hoy, un programa pues con muchos temas. Vamos a hablar de la segunda parte o vamos a continuar con la reflexión de la reforma energética que desde la semana anterior ya iniciamos. Hoy vamos a ver cómo se está instrumentando esto, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, así es que vendrán muchos, muchos problemas con respecto a esta reforma. Vamos a platicar un poco de ello. Igualmente, hoy tenemos que profundizar sobre el asunto de la masacre que recibe el pueblo palestino en manos del sionismo israelí. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda parte con el Capitán Cavernas sobre el problema histórico de Palestina y cuáles son sus orígenes. También, como hace mucho tiempo no lo hacía, el día de hoy es importante porque el Frente Oriente retoma los temas de orden teórico que había estado proponiendo en diversos programas. Lo habíamos dejado un poco de lado pero hoy es importante que retomemos y el tema que hoy vamos a discutir y que esperamos que todo el auditorio también pueda estar discutiendo con nosotros es el problema de la unidad. de la unidad en la lucha es un tema que mucho se maneja en redes sociales las organizaciones hablan mucho de la unidad pero aún no sabemos bien a bien a qué nos referimos cuando hablamos de unidad. Entonces, hoy vamos a platicar cuál es el de la perspectiva del Frente Oriente la reflexión teórica sobre este concepto de unidad política y pues esperemos que sea interesante. Igualmente, vamos a platicar hacia el final del programa sobre el asunto general de la represión en este país que empieza a conformar como un estado policíaco de corte fascista ¿no? La represión es prácticamente el accionar cotidiano del Estado. Entonces, vamos a platicar sobre la represión cómo van las cosas en términos generales diversas luchas en favor de los presos procesados políticos vamos a platicar en qué se encuentra el estado de cosas del compañero Janspa Montaño vamos a hablar también de lo que ha estado sucediendo alrededor del proceso de nuestro compañero Alejandro Bautista al igual que los demás presos y perseguidos entonces, hoy les prometemos un programa interesante un programa lleno de temas entonces, les queremos recordar las vías de comunicación para que podamos platicar y hacer este programa de manera más interactiva primero, tenemos en la página soymexico.org en el chat digamos de la transmisión del propio News Cream ahí estaremos también atendiendo sus comunicaciones el chat del Facebook Prensa Frente Oriente o Frente Oriente Prensa donde con mucho gusto cualquier temática y cualquier duda podremos estar dando salida si se quiere una comunicación más amplia y quizá no en el ámbito del programa pues está nuestro correo electrónico Frente Oriente Frente Oriente Popular arroba gmail.com y esas son las vías de comunicación queremos extender nuestro más profundo agradecimiento y nuestro saludo caluroso a nuestros compañeros de Soy México quienes están en este importante proceso desarrollando un medio de comunicación alternativo un medio libre que empieza a posicionarse de manera importante con una nueva programación con nuevas perspectivas en la propia en el propio planteamiento de la lucha política actual y en este proceso vamos caminando juntos con nuestros compañeros de Soy México entonces pues esto es en términos generales lo que ha estado sucediendo bien va a ser un buen programa sin duda primero retomar el asunto de la semana anterior la semana pasada estuvimos platicando en términos generales cuál ha sido el curso que ha seguido la propia reforma energética y la aprobación y la aprobación de las leyes secundarias que le dan vida directamente a esta reforma energética entonces dentro de este proceso se abre ya primero la abierta legalización al despojo de nuestro país ¿por qué hablamos del despojo? porque efectivamente la reforma energética ahora sí con todas sus luces con todas las leyes secundarias aprobadas prácticamente institucionalizan la privatización de la industria petrolera por un lado y de la industria eléctrica se ha dicho una y otra vez que no existe tal privatización que la la industria eléctrica tanto la eléctrica como la petrolera continúan en manos del estado y que bueno nada más se abre al sector privado primero hay que crear una situación la privatización o que se privatice Pemex o que se privatice Comisión Federal de Electricidad no significa que se vendan las industrias como tales o sea no van a poner un anuncio en la segunda mano del universal diciendo se vende Pemex o se vende CFE no esa no es la lógica esa es la primera idea que cree el estado que somos lo suficientemente estúpidos para creer que es por allí el asunto de la privatización no la privatización estriba directamente en torno de dónde perdón de las utilidades que se extraen de un recurso energético y estratégico de nuestro país y que históricamente había sido posesión de nuestro país al tener la nación el patrimonio exclusivo sobre la industria eléctrica y sobre la petrolera en este momento eso se pierde se diluye y se abre la posibilidad de que sea ahora sí la industria privada la que pueda generar excedentes y ganancias a partir de este recurso estratégico que persiste en nuestro subsuelo o en las propias en la infraestructura que produce la luz o produciendo luz o revendiendo luz esto es se abre la posibilidad de que aunque no sean los dueños exprofeso de CFE o de Pemex estos empresarios lo que sí sucede es que son ellos quienes van a poder generar las ganancias a partir de una explotación con una tecnología mucho más avanzada evidentemente que la que el propio Pemex ha desarrollado entonces por eso hablamos del despojo esto tiene que ver con cómo arrebatan al pueblo mexicano a nuestra a nuestro gobierno perdón a nuestra nación cómo se le arrebata la riqueza que le pertenece pues simple y sencillamente por ser parte de este país y por estar en el subsuelo de nuestro territorio eso es por un lado por el otro también en torno a las tierras predios o lugares que pertenezcan a algún particular y que exista el interés por parte de alguna de las empresas de explotación petrolífera de explotar se podrá se le obligará digamos a que pueda él pues entregarlo efectivamente entregar este asunto para que se pueda dar a la empresa privada para que se pueda dar a explotación dicen ellos se quedó fuera de las leyes secundarias de la ley de la industria eléctrica la palabra expropiación no se le va a expropiar no pero si podría entrar en este servidumbre voluntaria servidumbre voluntaria servidumbre temporal ocupación temporal etcétera otras figuras que explican exactamente para qué quieren el terreno si lo que quieren es lo que está abajo bueno pero tú cómo estás viendo esta perspectiva Paula con respecto a la aprobación que el lunes anterior el lunes 11 de agosto hace 8 días se da en la publicación en el diario oficial de la federación esta reforma energética y que entró en vigor el martes 12 de agosto pues ya donde hoy aparece en primera plana por ejemplo de la jornada que 80 empresas están ya en pláticas directas con Pemex para comenzar esta apertura de la de la industria petrolera entre ellas Chevron Shell Exxon entonces bueno tú cómo la vas viendo en estos términos bueno primero o sea además agregar no que además del despojo abierto a la nación al pueblo pues de México está digamos toda la parte que beneficia evidentemente a las empresas particulares por un lado se evita que las empresas particulares paguen impuestos una vez que una vez que empiezan o que tienen digamos deseos de invertir en México y en digamos ya sea los hidrocarburos o la electricidad entonces durante un año entero las empresas privadas que se van a llevar durante todo ese año millones de dólares de ganancias producto evidentemente de todos los recursos nuestros no van a pagar impuestos pero además evidentemente que después de eso pues hay muchos elementos que puedan ayudarlos a deducir y a no pagar impuestos pues lo vemos en las empresas que trabajan en el país y que no pagan absolutamente nada de impuestos aún sin la reforma de Hacienda y sin la reforma energética bueno entonces está esta situación por otro lado evidentemente nos entierran cada vez más las uñas a los mexicanos este con esta situación de aprobar los pasivos laborales de Pemex y de CFE como deuda pública ¿qué significa esto? que nosotros digamos todo el pueblo de México todo el pueblo trabajador va a pagar con sus impuestos todo lo que implica digamos las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores de Pemex y de CFE primero para que bueno eso es digamos por un lado pero además para que esto sea posible lo que piden o lo que exigen mejor dicho la Cámara de Diputados cuando lo aprueba es que se revisen los contratos colectivos de trabajo del sindicato de Pemex y del sindicato de Comisión Federal ¿qué significa esto? primero por un lado digamos que nos pongan a pelear con los trabajadores que a todos los habitantes del país a todos los ciudadanos pues de este país nos pongan en contra de los trabajadores y cuando ellos decidan luchar por su contrato colectivo de trabajo nosotros digamos que no que eso está muy mal porque entonces nosotros vamos a tener que pagar todo lo que ellos adquieran en ese contrato colectivo evidentemente esto es un golpe para los trabajadores así como para el pueblo de México pero bueno digamos eso es lo que se aprueba ¿no? de manera general entonces por eso yo reflexionaba o sea además del despojo abierto que se hace al pueblo de quitarnos todos los recursos que nos pertenecen que le pertenecen a la nación nos entierran una vez más las uñas y nos arrancan mucho más ¿no? con esta situación de evitar el pago de los impuestos por parte de las empresas y por otro lado convertir los pasivos laborales en deuda pública aunque fíjate Paula o sea allí hay un problema todavía mayor o sea digamos efectivamente hacen que el pueblo trabajador el que se encargue de pagar las jubilaciones de los trabajadores de PM y de Comisión Federal de Electricidad sin embargo y esto evidentemente la gente se crispa pero la trampa está allí o sea cómo pones a pelear a los trabajadores con el pueblo y quedan digamos totalmente fuera de responsabilidad en estos términos por los empresarios que son los que han venido empujando esta circunstancia el Consejo Coordinador Empresarial por ejemplo es uno de los actores fundamentales de la propia apertura y del asunto de la reforma energética y de todas las reformas que han pasado de todas la primera que impulsaron ya en la etapa de Felipe Calderón pues es la reforma laboral la reforma laboral que conculcó prácticamente todo entonces digamos la burguesía por un lado que es este Consejo Coordinador Empresarial va empujando y va utilizando su aparato que es el Estado el Estado digamos no es el gobierno no es esta pequeña junta que se encarga de la administración pública cotidiana del país no el Estado es un aparato de dominación de clase representa los intereses de la burguesía y con una digamos con un traje de neutralidad de ponerse por encima del proceso de lucha de clases y estar digamos como árbitro de las diferencias de las contradicciones en esos términos ¿no? este pues implica o da la figura la idea de que es el que efectivamente va a equilibrar ¿no? esta situación entonces por eso no es difícil entender que en términos generales la gente o algunas organizaciones incluso de corte muy radical terminen pidiéndole al Estado que resuelva a tal o cual circunstancia ¿no? el gasto social este que de hecho tras la reforma o lo que fue ¿no? cuando en el fondo pues eso es una barbaridad ¿por qué? pues porque es el mismo Estado el que está empujando ese proceso porque es el Estado el que responde a los intereses de una clase por eso es que el Consejo Coordinador Empresarial este como esta agrupación de la burguesía poderosa de este país ¿no? tiene un un importantísimo digamos una una influencia determinante dentro de las y tan es así que ahora ¿no? bajo estos nuevos modelos y estos cambios en el Estado lo que hacen es también participar ya en la administración pública ¿no? o sea ocupar cargos políticos la burguesía como tal se mete directamente al aparato de Estado y lo va empujando y va empujando sus intereses ¿podrían decir que no es así? bueno vamos a discutirlo primero la reforma la reforma laboral la reforma laboral que se que se aprueba en el último los últimos meses en el último trimestre del gobierno de Felipe Calderón tiene una funcionalidad determinada ¿cuál es? recortar una cantidad de conquistas laborales desarrolladas acabar con la contratación colectiva acabar con el derecho histórico de huelga de los trabajadores ¿por qué? ¿porque son muy malos los burgueses? no porque enfrentan a una crisis muy grave que se llama tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que el próximo programa aprofundizaremos ¿no? vamos a hablar en el apartado teórico de esta circunstancia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia lo que ahorita cabe tener claro es que esta contradicción es estructural en el capitalismo no se puede resolver y en la medida en que se intensifica la explotación del trabajador y se extraen mayores tasas de pluralidad en esa misma medida la tasa de ganancia que es lo que se lleva al bolsillo el patrono capitalista va cayendo va disminuyendo disminuyendo paulatinamente es una contradicción del capitalismo entonces ¿qué hace? ¿cuál es la animación digamos de la reforma aumentar la productividad en qué sentido elevar las tasas de pluralidad para que efectivamente y además conculcar derechos que son una una merma digamos a la ganancia del capitalista para que este pueda continuar teniendo una vida de lujo ¿no? que pueda seguir mandando a sus hijos a Europa a estudiar mientras los hijos de nosotros van a la escuela que ya no tiene pintura propia que ya no tiene recolección de basura etcétera etcétera y que son los padres a través de la reforma educativa los que tendrán que pagar y asumir esos costos entonces van pegadas las cosas o sea no son situaciones aisladas pero bueno además lo que dices de que los padres tienen que pagar los costos dentro de esta misma figura que no se privatizar no quiere decir que se le ponga un signo de pesos pues como se da la privatización en la reforma educativa ¿no? generan una instancia que se le llama comisiones comisiones autónomas son comisiones de participación que se abren hacia la participación se supone que ciudadana pero dentro de esta participación ciudadana se van metiendo las empresas y empiezan a direccionar la toma de decisiones de las escuelas con esta situación de la autofiscalización entonces ¿qué van a hacer las empresas? pues bueno la escuela necesita sillas ah bueno pues se la vamos a conceder a esta empresa que está trabajando con nosotros ¿no? ¿qué va a hacer la escuela necesita pintura? ah bueno pues le vamos a dar la concesión a estas empresas ¿no? ahí va a estar el grupo México y todas estas todos estos grupos financieros ¿no? y es la misma lógica ¿no? toda esta misma lógica de las reformas estructurales que efectivamente vienen porque son dictadas por la burguesía ¿no? y porque este y para salvar esa tasa decreciente ¿no? sí exacto vean ustedes queridos radioescuchas o sea aquí hay un problema estructural el capitalismo tiene un problema estructural está viviendo una crisis muy fuerte ¿no? y que tampoco es un asunto que esté desligado por ejemplo del caso de Palestina que es lo que ya estamos viendo ¿no? esta crisis estructural lo que hace es efectivamente abrir ¿no? o sea abrir cualquier tipo de recurso estratégico de un país al servicio o al usufructo de la propia burguesía esto es lo que inspira digamos aquí nada más hemos abordado ahorita tangencialmente el asunto de la reforma laboral de la reforma educativa y tiene un impacto mucho mayor por el aspecto económico que implica la reforma energética ¿no? y sus leyes secundarias entonces digamos aquí ya ya estamos entrando a un nivel muy grave de despojo generalizado y no solamente es el despojo material digamos de la de la tierra o del petróleo sino también de un despojo que también tiene ondas raíces materiales digamos pero que en ese sentido se habían edificado dentro de algunas conquistas laborales educativas o de los propios energéticos o sea de la historia en este país y que ha sido digamos pulverizado en torno a esta situación ¿cuál es aquí la particularidad digamos? o sea lo interesante del asunto lo interesante del asunto tiene que ver con que no obstante que esto puede generar y que no ahorita en la aprobación porque la gente aún ve la reforma como algo abstracto fuera de su realidad exacto algo no no vivido en la cotidianidad todavía se ve así entonces pero conforme empiece a aumentar la las este los recibos de gas de luz digo la gente ya está clara de que esto está aumentando pues va a aumentar todavía más y cuando como empieza de pauperarse la economía doméstica ¿no? o sea el gasto de la casa entonces sí va a empezar a alterarse el orden de cosas como se están ahora también vemos que la policía sus aparatos la reforma también ha implicado ¿no? el afianzamiento de este estado policial los aparatos represivos cada vez de una forma más refinados con mucho mayor presupuesto desde el ejército hasta las policías locales e incluso municipales ¿no? y una agresividad de estos cuerpos policíacos también hacia el pueblo pues ya de manera inusitada o sea hasta pareciera que vivimos en la etapa del negro durazo ¿no? donde los policías no tenían nada bueno pues estamos igual o peor pero en una circunstancia distinta o sea una actitud iguala de los policías pero en este caso es al estar empujando estas medidas que intensifican el proceso de lucha de clases pues se rompe el consenso la gente deja de creer en el proceso que es una simulación por ejemplo el proceso electoral que es el per se ¿no? ha sido digamos el legitimador del propio sistema y empieza a establecer procesos organizativos etcétera ante ellos también hay que afianzar el proceso de represión y digamos en estos términos nunca se piensan las reformas o los cambios en el país en tres años o sea no se piensan de corto plazo se piensan de largo plazo y pueden ir caminando incluso hasta 20 30 años hasta que se ejecutan sí Paula sí y nada más también tener en cuenta esta situación o sea respecto al avance del proceso represivo no pensemos que es únicamente una situación del gobierno o de los gobiernos que son muy malos es una situación que se explicaba digamos se ha venido explicando en varios en varios programas y lo mencionaba hace un momento Aníbal que es parte del Estado o sea estos cuerpos son los aparatos represivos del Estado que el Estado utiliza para controlar digamos un estallamiento social o descontentos sociales que se vinieran dando pero como el Estado es un digamos representa un interés de clase evidentemente que los aparatos represivos también son parte de ese interés de clase y recordemos por ejemplo cómo es que ha estado digamos la burguesía el Consejo Coordinador Empresarial cada vez y por lo menos desde el año pasado desde el 1 de diciembre del 2012 ha sido la Coparmex quien ha insistido de manera pues casi rabiosa que los vándalos deben estar en la cárcel que el Estado debe cumplir su tarea e incluso lo han dicho en algunas emisoras de televisión que el Estado es el administrador de la violencia y que en ese sentido administre la violencia de manera correcta es decir que meta a los vándalos a los anarquistas a los revoltosos es decir a todos aquellos que se atreven a protestar o a quienes les conviene ponerles este mote que intentan establecer procesos organizativos que los manden a la cárcel y que allí los dejen y que no los saquen ¿no? Entonces digamos allí vemos cómo es que el Estado responde evidentemente a los intereses de una clase particular si no digamos porque se han aprobado las reformas que implica conculcar derechos derechos básicos de manifestación después de que la burguesía el Consejo Coordinador Empresarial ha estado una y otra vez empujando por esta situación ¿no? Entonces pues nos parece que es allí bastante claro cómo está esta situación pero bueno seguimos platicando de esto en un momento vamos a un pequeño corte musical y regresamos aquí a Papel Revolución imprimiendo lucha y organización el programa del Frente Oriente en soymexico.org regresamos mandamos a corte sé que nadie regala que todo es complicado que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta no existe ni se la espera yo eso lo tengo claro no he vivido mucho seguro que han habido tiempos más duros más inciertos y más injustos de hecho sé que hoy en muchas partes del mundo se están viviendo situaciones mucho más complicadas de las que vive mi sociedad eso es seguro pero yo no recuerdo un momento en el que levantar la voz haya sido más necesario nos están atacando eh nos están ganando cuando es tu propio gobierno el que aprieta las leyes como el que aprieta un cuello mientras usurra relájate todo terminará en un momento no hay más remedio que pelear por tu aire porque respirar es una necesidad no es ni siquiera un derecho hoy hoy no hay nada más importante que eso la música es solo música lo que de verdad importa son las personas y es el pueblo yo puedo entender que quieran tomarnos el pelo lo que no puedo entender ni aceptar es que lo aceptemos las leyes están para servirnos no para censurarnos si la boca está para hablar y para gritar y para morder si es necesario que una diputada puede gritar que se jodan dentro del congreso y yo no me puedo manifestar en la puerta para pedir respeto de qué que alguien me explique eso yo he estado ahí fuera gritando lo llaman democracia y no lo es porque votos son programa y el que gana hace lo contrario argumentando que los votos le han legitimado de qué que alguien me explique eso también se atreven a decir que vienen a solucionar nuestros problemas pues que estudiar en la universidad sea cada vez más caro no soluciona mis problemas que el transporte público sea más caro o que ir a los conciertos sean más caros no soluciona mis problemas que despidan profesores que metan más niños por aula que los hospitales hayan menos camas eso no soluciona mis problemas si me suben el IBI y me suben el IVA y me suben el gas y la luz y la gasolina y el pan si me bajan el sueldo y me quitan pagas si reducen prestaciones y recortan las becas por favor que no tengan la poca vergüenza de decir que están solucionando mis problemas yo sí que creo que existen diferencias entre la derecha y la izquierda pero no voy a entrar en eso porque por algún motivo que no entiendo sé que hay quienes defienden a los partidos políticos como si los partidos políticos les defendieran a ellos sin entender que aquí todos todos sin excepción somos el pueblo no sé si el enemigo son los políticos o el banquero o el euro o la prima de riesgo solo sé que cuando ellos hacen mal su trabajo somos nosotros los que perdemos el empleo ¿por qué no se nos consulta? toman medidas dicen que saben que no gustan pero hey al fin y al cabo y solo somos gentuza pues yo digo no acepto que elijan por mí repito las leyes están para servirnos no para hundirnos aquí algo va terriblemente mal y no estoy hablando solo de la economía oye haz que te escuchen indignación Frente Oriente Proletario y Combatiente Papel Revolución Imprimiendo Lucha y Organización Frente Oriente Proletario y Combatiente Pues qué tal buenas noches continuamos aquí en Papel Revolución Imprimiendo Lucha y Organización el programa de Frente Oriente a través de sonmexico.org y bueno pues antes de ir al corte estuvimos comentando de manera general pues cuál es la circunstancia en la que se encuentra el Estado y cómo va empujando esta política de despojo y una política pues muy agresiva en contra de nuestro pueblo y que se ha venido a a concretar digamos en el en el asunto de las reformas emergencias digamos las reformas le van dando cuerpo a a esta forma en que el Estado se va determinando y va creciendo ¿no? Pero el Estado pero esta situación de las reformas estructurales no es digamos nada más un hecho aislado ¿no? un hecho que pase en México o sea los ajustes en términos generales se dan en todo el mundo producto justamente de recurrentes crisis estructurales a lo largo del capitalismo mismo ¿no? Entonces bajo esta situación en el ámbito internacional las cosas tampoco están digamos muy sencillas se va complejizando y va entrando esta definición geopolítica que como en México se da este proceso de despojo donde la burguesía llega ¿no? las industrias de otros países las burguesías internacionales llegan a despojar y apropiarse de los recursos propiamente de nuestro país así como se da aquí en México se dan diferentes las situaciones del mundo uno de los lugares más complejos y más llenos de conflictos en su desarrollo es el Medio Oriente producto de la enorme riqueza que existe en hidrocarburos y en gas ¿no? que es digamos el combustible en el cual se está empujando y se está desarrollando el asunto entonces la zona de Medio Oriente en este momento vive una problemática verdaderamente este pues fuerte esta tiene que ver con el problema de Palestina como Israel está empujando una guerra de exterminio o una política de exterminio en contra de un estado pues que tiene muchos menores recursos que los de Israel entonces pues ahí tenemos una problemática y es importante que profundicemos qué significa digamos el problema o el proceso de guerra de exterminio de Israel en contra del pueblo palestino y bueno pues al respecto ¿qué nos comentas capitán? pues efectivamente no como comentaba en hace un rato el estado no es una cuestión que esté aislada de la burguesía por el contrario es su aparato de dominación y en ese sentido la vez pasada hablábamos de un estado sionista que los que este grupo sionista empuja un estado en la zona de Gaza en la zona de Palestina ¿cuál es la importancia que tiene este estado para los sionistas? pues ya hablábamos la vez pasada que que los judíos habían alcanzado altos grados de acumulación de riqueza debido a que se dedican mucho a la usura entonces pero ellos necesitaban la fuerza de un estado que los que los anduviera ahora sí que esté protegiendo el estado como medio de dominación que si ya no como ahorita podemos ver todas estas reformas estructurales que son empujadas por la burguesía pues ¿quién es el que las va a empujar al final de cuentas? pues son los estados y van a quedar en el derecho para que no se les pueda ir contra de ellas pues de esa misma manera también para los sionistas era estratégico la creación de Israel de hecho Israel se pensaba había incluso posturas de que se hiciera en Urán y se hiciera en Alaska y cosas así después aprovechando toda esta tradición este judía pues dijeron en la tierra prometida y pues ahí pensaron que su tierra prometida era Palestina porque ahí se encuentra Jerusalén pero además les convino porque pues salió una zona estratégica para lo que en el siglo XIX va a ser el recurso más ¿cómo se llama? avariciado por estos burgueses que es el petróleo toda la zona árabe pues es rica en petróleo entonces era fundamental la creación de Israel para los sionistas porque este estado les iba a permitir a sus monopolios empujar todas las empresas hacia otros países y así convertirse también en monopolios imperialistas con su estado imperialista que empieza con una situación de extensión primero primero lo que busca es este agarrar y generar sus fronteras una vez de que se van metiendo se declara independiente hacia Inglaterra ¿cómo se declara independiente de Inglaterra? es muy fácil les detona unas bombas a unos edificios de los ingreses pero bueno después ya una vez que los palestinos una vez que les están robando su tierra pues los acusan de terroristas cuando son estos los que empezaron con esas estrategias pero bueno para Israel era fundamental tener ese estado esa territoria y tener además que representa un estado uno de un estado no puede sobrevivir sin un ejército y ese ejército le va a garantizar hasta el momento de que empuje cualquier ley pues este que esta se pueda cumplir entonces la ONU la ONU va a ser la que le va a dar el reconocimiento a Israel y va y va va a ser a partir de esto donde va a empezar una franca guerra entre palestinos y entre Israel no quiere decir que antes no hubiera habido ya desde antes de que se creara el estado como Israel entre Inglaterra y entre lo que ahora es Israel entre los sionistas y entre Inglaterra ya habían invadido varias veces a los árabes a los hoy podríamos decir palestinos ya los habían invadido y los habían llenado de matanzas una vez una vez de que el estado israelí se da como independiente de que se le se le permite se le reconoce la ONU pues varios países árabes el más importante va a ser Egipto el que le va a declarar la guerra porque efectivamente es un lugar estratégico y todos los países árabes veían que ahí estaba metido el imperialismo ingres y el imperialismo yanqui entonces decían estos cuates vienen con todo y nos van a exterminar y efectivamente tenían razón entonces se hace toda una coalición de países árabes contra Israel entonces Israel va a manejar toda esta situación y va a decir que que son son muchos países nada más contra Israel pero sin embargo los países árabes su éxito es mucho menor incluso de toda la conflagración que se hace es mucho menor al ejército de Israel y es este menos avanzado tecnológicamente entonces pues va va a tener la guerra se va a ganar a favor de Israel entonces y el único que va a ir quedando con velicosidad va a ser va a ser Egipto pero para esto los yanquis van a golpear a golpear este Egipto y les van a hacer una revolución y van a poner a un presidente o a un ministro que sea acorde a los intereses de Estados Unidos y con esto pues va a finalizar la guerra entre Egipto y entre Israel y Egipto le va a dar el reconocimiento a Israel entonces este pues la verdad es fácil hace dos años un año cuando era lo de la primavera hace tres años ya hace tres años cuando cae Muraba pues este los yanquis estaban sumamente preocupados porque si la comunidad árabe se hacía del gobierno la comunidad se hiciera del gobierno como tal no solamente con representación se hiciera del gobierno de Egipto pues este cuestionaría este cuestionaría al Estado de Israel sin embargo pues eso no sucedió lograron poner lograron poner un este un ministro pues a este adorno a los Estados Unidos y bueno con esto pues se garantiza la existencia una vez más ahí de Israel con esto y con sus aliados este yanquis pero bueno y que ahorita este Egipto es el mediador ¿no? entre Palestina y entre el conflicto este israelí ¿no? y ahorita este tenemos de que hay una tregua pero donde no puede haber tregua ¿no? porque simplemente Israel es un Estado donde no hay cavidad para este para Palestina ¿no? o sea el que exista Palestina significa el que la inexistencia la inexistencia de Israel y por el contrario también la existencia de Israel significa la inexistencia de Palestina entonces aquí no puede haber tregua o sea que no traten de engañar al rato ahorita dice Israel que mientras jamás no esté bombardeando van a mantener la tregua ¿no? pero pues jamás lo que es es un partido político y en realidad es lo que ha estado haciendo pues ha estado respondiendo a la velicosidad de Israel que ha estado desalojando y masacrando a los palestinos entonces esta esta tregua pues no va no va a resultar no se pueda porque los intereses son totalmente totalmente antagónicos pero además la ONU que es la responsable de toda esta situación y donde como sabemos se encuentran las naciones más poderosas y son ellas las que la dirigen pues ahorita pues que conveniente que conveniente resulta ¿no? este no Aníbal de que dicen bueno ya destruyeron Israel Israel ya destruyó las escuelas los hospitales de la ONU ahora hay que reconstruirlos ¿por qué será? y ¿quién va a meter mano ahí? ¿no? o sea este ahí este pues como que la guerra ya resulta un tanto este como que un tanto este particular ¿no? particular ¿no? dice por ejemplo aquí en el chat nos escribe el camarada milista dice ¿no? que la manifestación concreta del capitalismo en su fase imperialista efectivamente tiene que ver con el instrumento de la guerra como algo efectivamente inherente y que demuestra su propio su propia expresión concreta ¿no? de imperialismo propiamente o sea digamos aquí es importante efectivamente o sea tu sospecha está totalmente justificada ¿no? ¿en qué término está justificada? digamos recordemos la segunda guerra del golfo de los norteamericanos en Irán fue allá de de los noventa ajá pero sí exacto entonces ¿qué sucede allí en el golfo? o sea todavía no tira Estados Unidos ni siquiera una bomba apenas están digamos en la campaña de que Irak es parte del eje del mal y que es importante acabarlos etcétera ¿no? todavía no se tira una sola bomba cuando varias empresas de la construcción importante digamos de norteamericanas estaban haciendo las licitaciones para ver quién iba a reconstruir Irak o sea todavía no había digamos este ninguna ninguna destrucción todavía además aparentemente no se sabía si iba a haber guerra o no ¿verdad? pero aquellos ya estaban haciendo la licitación para ver quién reconstruía este Irak y entonces de pronto se hace la famosísima guerra quirúrgica que es destruir la infraestructura exactamente como lo expresas ahora en Israel destruir hospitales destruir escuelas destruir la infraestructura efectivamente ¿para qué? pues para que venga la gran industria y pueda reactivar un mercado que se encuentra bloqueado o se encuentra paralizado digamos la guerra efectivamente como dice nihilista andante y estamos muy de acuerdo que es la manifestación concreta del capitalismo en su fase imperialista en qué sentido en el sentido en que domina los mercados o sea digamos entra el proceso de guerra arrasa con todo y hay la necesidad de volver a invertir volver a poner en circulación el capital y esto se convierte en un paliativo que logra sacar adelante las crisis las tremendas crisis en este momento estamos en una etapa muy compleja a nivel mundial o sea la crisis de la tendencia de creencia de la tasa de ganancia más otras crisis estructurales y esta contradicción lo que dice O'Connor la cuarta contradicción del capital la devastación ecológica mantiene el capitalismo prácticamente en vivo pero ha sido lo suficientemente poderoso para mantener digamos en una base de enajenación bárbara a las sociedades y que puedan estallar lo que se expresaba hace un rato sobre por ejemplo la primavera árabe que puedan emerger movimientos muy potentes con mucha fuerza capaces incluso de desalojar a gobiernos podridos pero lo suficientemente incapaces para hacer que el gobierno que les sucede sea sustancialmente diferente al que desalojar o sea esto se da existe una ausencia de dirección política una ausencia de claridad pero si existe un exceso de hartazgo de la gente en torno a este tipo de política pues criminal asesina política de genocidio en términos generales ¿por qué se establece esta política? pues efectivamente para poder nuevamente sacar adelante el proceso del capitalismo en crisis y circular nuevamente el asunto pero por ejemplo en este caso ¿qué papel juega el Estado? por ejemplo el Estado de Israel ¿no? dentro de esta de este contexto de guerra y de expansión o sea de acabar con toda la infraestructura para que se pueda expandir nuevamente el capitalismo pues ahí es interesante ¿no? porque varias de las empresas que van a hacer esta reconstrucción pues son efectivamente hidralistas y además aquí a Israel pues le resulta un negocio totalmente redondo ¿no? porque a la par de que con sus dichosas treguas cada vez va aumentando su territorio pues también va engrosando a sus monopolios ¿no? y que muchas veces ni siquiera están en Israel ¿no? se pueden encontrar esos monopolios en Estados Unidos en Inglaterra ¿no? o sea la burguesía no tiene patria ¿no? y que no nos quieran venir a vender este que la que la guerra este se resume en una situación este entre judíos y musulmanes porque no es así en realidad los musulmanes los judíos los católicos los cristianos han convivido durante mucho tiempo sin mayor problema pero son estas son estas huestes este sionistas o estas o estas este reacciones que son este fundamentalistas las que van este a meter dentro de su población toda esa idea ¿no? de que somos distintos pero en el fondo no es esa la situación sino son estas situaciones muy concretitas ¿no? muy materiales ¿no? las que dan origen a ese tipo de guerras ¿no? o sea la guerra de Palestina es una guerra al final de cuentas es una guerra imperialista ¿no? ¿por qué es una guerra imperialista? porque es el imperialismo el que está atrás de ellos ¿no? y ¿qué hace la población palestina? pues hace defenderse defenderse como como puede ¿no? y en ese mismo este plano ¿qué es lo que hace aquí en México la oposición cuando se defiende de las reformas estructurales? pues es oponerse también al imperialismo así es entonces la mayor este digamos pero aquí te tendría una pregunta perdón por la interrupción pero por ejemplo efectivamente ¿no? o sea el resistir el empujar a los organizativos en contra por ejemplo haciendo la analogía en el caso de México con contra las reformas estructurales implica ¿no? dar la batalla en contra del imperialismo pero por ejemplo y haciendo un paréntesis pero es un tema importante el caso de las consultas que están que están planteando por ejemplo un lado morena y por otro lado el PRD esto también se inserta digamos en esta resistencia contra el imperialismo o sea digamos ahí también está jugando este papel esta socialdemocracia digamos en torno a ello pues este en realidad ahí no más bien ahí está este mediatizando porque el imperialismo no se va a detener con consultas pues ni siquiera con este con los este con los cohetes o con el supuesto este terrorismo que ha hecho este que ha hecho Palestina ha logrado detener este al imperialismo este y al imperialismo yanqui y ingrés no este que no se quieran lavar las manos no este las consultas ahorita nada más están este mediatizando no o sea tiene que ser este la organización la organización la que tenga que este que dar la batalla la organización popular este la organización este de clase la organización proletaria la que tenga que dar la batalla contra el imperialismo porque las consultas no se ven de nada no nos están viniendo y nos están lavando el cerebro es como la situación de la tregua que hacen entre entre jamás y este entre Israel o sea este es evidente que ahí no se va a parar este el conflicto el conflicto no va a parar ahí ahorita nada más están este negociando algunas situaciones pero el conflicto va a seguir y quien lo va a seguir este pagando va a ser el pueblo de Jalí de ese mismo modo aquí las reformas no se van a detener con las consultas pues si tantas marchas que hubo en contra de las reformas y no se detuvieron por el contrario que fue lo que hizo el estado mandó a este a su pequeño ejército de granaderos y este y reprimió y metió este a varios a varios opositores a la cárcel en que que está haciendo en Puebla no pues igual o sea les pone la ley y este y con eso los está este tratando de orientar no porque sabe que evidentemente que mientras más despojo se ve pues este a la entre más despojo se ve pues a la a la población no le queda de otra más que pues ya este ya ya defenderse con el último que tiene y para esto pues hay que reforzar el ejército hay que reforzar este todos los este los aparatos este de dominación si digamos pareciera que que tanto México como Palestina con sus diferencias efectivamente geopolíticas este históricas están enfrentando digamos una misma campaña no o sea en diferentes intensidades o sea la intensidad de en la que Israel arremete contra contra Palestina pues es ya prácticamente de exterminio la intensidad con que el imperialismo arremete contra los mexicanos es digamos de baja intensidad o sea de un de una enorme violencia de una enorme fuerza de despojo pero no en el exterminio o no en el exterminio digamos a partir de armas de destrucción masiva si pero a largo plazo nada más hay que ver digamos las condiciones locales o sea que si es efectivamente un exterminio de estos términos entonces esto nos da digamos como como una una primera conclusión digamos el poder decir nos enfrentamos a un mismo enemigo o sea los pueblos los pueblos del mundo esto parece ver que nos enfrentamos a un mismo enemigo claro efectivamente el enemigo es el mismo se manifiesta de diferentes formas pero en esencia este la el aniquilamiento es parejo nada más que por decir ahí en palestina se da de manera intensiva aquí va más a largo plazo nos van condenando a la inanición pero es el mismo y eso tenemos que tenerlo claro y hay algo que ahorita que en medida de que las crisis del capitalismo se dan y de que el estado y el imperialismo se vuelven cada vez más agresivos para salvar esta clase burguesa y salvar este modo de producción pues es más fácil identificar como que cada vez el estado ya no se muestra tan ya no se muestra esa figura del estado que media ya no se puede mostrar o sea estaría ciego quien siguiera pensando que el estado media en las condiciones que estamos cada vez el estado muestra más lo que en realidad es ese aparato de dominación que depende de la burguesía que busca su reproducción del capital vamos 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 ir a un corte pero no hay que digamos retirarnos de este tema porque digamos hace un rato que hablábamos de las reformas estructurales diversas y del proceso represivo en nuestro país lo que sale es el estado como un un eje rector de una política pero ahora también con lo que nos comentas surge el estado otra vez como el gran tema de este de dominar en este sentido vamos a regresar después de un pequeño corte para seguir hablando de esta situación del estado entonces no se vaya las cosas el asunto está interesante ¿no? y de allí todavía tenemos algunos temas muy importantes que continuaremos desarrollando el día de hoy ¿no? entonces les recordamos que estamos en papel revolución el programa de Frente Oriente a través de Soy México imprimiendo lucha y organización queremos nuevamente enviar saludos a nuestro compañero nihilista andante que nos está escuchando y que ha estado haciendo algunos comentarios interesantes con respecto al imperialismo así como a nuestro compañero Paco Nihil co-conductor también del programa Voces del Pueblo Viento del Pueblo Voces sin Censura entonces vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Papel Revolución Piquix Piquix Por eso yo no voto Piches putos votos Por eso yo protesto Pero hagan más eventos Hasta nos buscan vamos retacando la ciudad de propaganda Prometen un cambio y a las primeras el cambio no le ensartan ya basta esta incongruencia dicen una cosa hacen otra y lo llaman inteligencia Gente necia que arden al borlote si es salir de un partido no es por un mejor país es por el billete y no es de lo que cueste ellos querrán tu voto Organizando y rentos de rap y de graffiti que es que apoyando a nosotros y yo por mi parte estoy en contra de graffiti y del árbol otro nada de lo que dicen es verdad pues esto ha demostrado con su estarta de mentira esto es lo que pensaba y pienso todavía e incluso no creo que llegue ese día en el cual exista más amor al pueblo y menos el de vacía a mi ciudad y en su gente ver a sus personas son de sangre fría y están dispuestas a matarte no importa dónde estar arriba por eso yo no voto pinches putos votos por eso yo protesto pero agarmos cemento por eso yo no voto pinches putos votos por eso yo protesto pero agarmos cemento cruzada en propaganda elijas al que elijas son la misma mamada corruptos peces gordos desfilan en manada el cambio no está el pueblo es historia comprobada relato verídico tan cínico en campañas de circo payasos con trajes sin lenguajes de políticos disfrazados con el porte elegante el dinero por invierten es el que mañana le robarán a toda mi gente no somos tontos si somos santos que estamos hartos de este juego mis que apoyan la cultura y ellos nos ponen el dedo con el interés por el hip hop y todo el movimiento su objetivo es el voto y el diablo lo nuestro cállenme y díganme que miento cállenme y digan que no es cierto y por eso yo no voto no me gusta perder el tiempo se avisan la ciudad con propuestas que no existen déjenos expresar y tapizar la ciudad a punta de graffiti por eso yo no voto pinches putos votos por eso yo protesto pero hagan más eventos por eso yo no voto pinches putos votos por eso yo protesto pero hagan más eventos Frente Oriente Proletario y Combatiente Papel Revolución Imprimiendo Lucha y Organización Frente Oriente Proletario y Combatiente Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Papel Revolución Imprimiendo Lucha y Organización el programa de Frente Oriente a través de soymexico.org y bueno como ustedes han visto el día de hoy hemos estado caminando digamos en toda la geografía de Mundial y hemos estado recorriendo pero desde una lectura desde una óptica concreta desde el Estado y cómo va tanto en nuestro país con respecto a las reformas a los procesos represivos como en Palestina esta política de exterminio en contra de un pueblo cómo ha venido caminando pero entonces ya empezamos nosotros a expresar o a entender que efectivamente el Estado es este aparato de dominación de clase de una clase por sobre las demás las clases subordinadas pero en el caso de Palestina para redondar el asunto cómo juega el papel del Estado con respecto al empuje de esta política del sionismo de exterminio y de expoliación de los pueblos ¿cómo la ves aquí Capi? Pues una primero es fundamental para el sionismo tener un Estado que busque y que empuje sus monopolios y la otra porque es este de exterminio porque sin embargo a Israel lo que le permite tener que se desarrolle este tanto es la preparación de los mismos judíos los judíos por lo regular son muy preparados por lo mismo de que tienen una gran cantidad de capital entonces van a buenas escuelas pero entonces al Estado no le interesa dominar como aquí en México a los obreros porque sus mismos obreros van a ser los mismos judíos para los sionistas los mismos judíos van a ser sus obreros y los van a explotar entonces ahí los árabes pues salen sobrando además de esta idea del sionismo como raza pura pues buscan un Estado puro pero bueno eso es toda la ideología que hay atrás del sionismo en lo que está detrás y como va a fungir el sionismo para el exterminio de los palestinos pues va a ser efectivamente una vez de que destruya toda la infraestructura palestina pues que es lo que va a hacer la va a reconstruir quienes van a participar en ello pues sus empresas y con esto van a contribuir al ciclo del capital y al enriquecimiento de todas sus empresas pero además este geopolíticamente Israel se hace el país más poderoso dentro de una zona que es que hay un corredor este petrolero y que entonces este por eso cuando cuando Egipto le declaraba la guerra pues decía este este no porque estos cuates vienen sobre el canal de Suez y ese lo dominamos nosotros pero entonces ellos van a ser los que estén controlando todo ese mar todo el mar mediterráneo este el mar este el todo todo lo que es este el canal de Suez y toda esa este franca de este de petróleo también también eso este tiene que ver en los intereses de Israel pero sobre todo el impulso de sus monopolios pues si ahí tenemos digamos el papel de cómo va jugando el estado su papel para efectivamente poder estimular los procesos de acumulación de capital es importante que pues si la siguiente semana en el siguiente la siguiente misión de papel revolución imprimiendo lucha y organización el programa de frente oriente podamos profundizar en cuáles son estas crisis estructurales del capitalismo para que nuestro auditorio lo pueda tener todavía mucho más claro y podamos ir delineando digamos este un análisis muy integral de las condiciones en las que se encuentra nuestro nuestro mundo y cómo repercuten directamente en nuestro país que si bien efectivamente tiene tareas distintas el estado mexicano con respecto al estado israelí los unifica algo el interés de que los procesos de acumulación de capital continúen de manera que puedan sortear digamos las crisis estructurales a las que se están enfrentando y en este en este papel en este caso perdón el estado tiene muchos recursos muchos muchos recursos que le permiten efectivamente poder ir avanzando en en que el pueblo los pueblos vayan adoptando las medidas que se implementan aunque les sean agresivas aunque las sometan y las subordinen que las vayan incluso introyectando como propias es el caso del estado mexicano donde de pronto ciertas políticas tendientes a legitimar el estado de cosas a legitimar el marco jurídico que hemos visto una y otra vez que aquí el derecho no es otra cosa más que una es el aparato mediante el cual se organiza el poder el derecho y el derecho penal como una un instrumento de control social represivo se vaya asimilando al pueblo y esté digamos sin ninguna contradicción aunque le sea violento ¿tú cómo verías Paula estas digamos estos estos elementos de los que se le echa mano al estado para ir legitimando sus posiciones autoritarias opresivas así es bueno pues habría que habría que como revisar estos elementos por un lado digamos y sus diferencias por un lado está el control férreo la parte digamos autoritaria prácticamente dictatorial que se tiene o sea estar encima del pueblo con los aparatos represivos evitando que se organice pero por otro lado tenemos una situación digamos mucho más como decirlo mucho más light ¿no? que es la cuestión de por ejemplo esta situación que les gusta mucho hablar a digamos lo que se conoce como la socialdemocracia que es la participación ciudadana ¿no? este el voto las consultas digamos toda esta cuestión que tiene que ver con lo electoral con lo electorero este legaloide con lo de los partidos con lo institucional ¿no? o sea básicamente institucionalizar absolutamente todo el descontento social ¿qué sucede durante los digamos los momentos de explosión masiva ¿no? de un pueblo que dice bueno ya estamos hartos ¿no? esto ya no puede ser más por ejemplo digamos en el caso de España en España surge una un momento muy digamos de chispazo ¿no? como venía siendo en toda esta cuestión de las primaveras árabes y demás surge también en España y lo primero que se hace es institucionalizar ese descontento social y transformarlo en un partido político justamente o exactamente igual que como se hace en México o sea a partir de una serie de situaciones digamos en los que se ve es más que evidente que el proceso electoral ya no está funcionando que el proceso electoral es más que una farsa se comienza a organizar la gente alrededor tristemente de una figura y a partir de esta situación de que los procesos electorales no están funcionando más y entonces surge un descontento social pero ¿qué hace el Estado? una vez más lo institucionaliza ¿a través de qué? de un partido político es decir no puede haber un proceso de organización más allá del de las estructuras institucionales ¿no? o sea que no estén fuera de esta situación o de este marco legal de este marco jurídico que establece el Estado como digamos un pues un un elemento de dominación ¿no? no solamente digamos en el nivel de los partidos políticos ¿no? o sea se busca que también las organizaciones sociales muchas de ellas muy combativas este muy honestas se vuelvan funcionales al sistema así es o sea asimilarlas ¿no? institucionalizarlas o sea no hay bronca tú sigue haciendo tu rollo sigue sigue reclamando pero vamos a sentarnos pero nos sentamos y platicamos y vemos por dónde está mejor ¿no? exacto yo suelto algo tú me dejas de marchar aquí yo te yo te abono acá tú bueno te puedes intensificar un poquito lo volvemos a platicar le bajamos o sea digamos esta política me parece quedada en el clavo ¿no? con la la institucionalización del descontento social y uno de los claros ejemplos es el proceso que viene el proceso electoral que viene que intentará efectivamente matar ¿no? de un tajo cualquier tipo de descontento social que provenga efectivamente de la pauperización que se desarrollará evidentemente a partir de estas reformas estructurales que lo único que hacen es despojar y someter a una campaña pues muy agresiva ¿no? a nuestro pueblo en contra de cualquier circunstancia de su posesión ¿no? así es y no o sea justamente como dice Aníbal ¿no? o sea no solamente son los partidos políticos ¿no? no solamente es la cuestión digamos electoral o las consultas populares ¿no? sino por ejemplo también están las ONGs las ONGs históricamente pues para lo único que sirven es para desmovilizar toda la cuestión o sea digamos todo el proceso organizativo que se intenta desarrollar desde abajo y que se intenta organizar pues evidentemente a partir de un descontento que surge por situaciones de pauperización muy muy importantes o sea el caso de las ONGs pues están allí supuestamente como un ente digamos independiente al margen del Estado y eso es lo que pretenden digamos esa es su fachada pero en realidad están allí para legitimar una vez más los procesos digamos absolutamente violentos que se dan en contra de nuestro pueblo y para pues desincentivar de alguna manera los procesos organizativos que vienen surgiendo desde la base ¿no? desde el pueblo pero de de igual manera ¿no? o sea están estas ONGs estos partidos políticos que son cooptados a cambio de que de que renuncien este a a varios principios ¿no? o sea este recuerdo este la la famosa Lope donde este se institucionaliza este al partido comunista pero siempre y cuando este que renuncie a ese rollo que dicen este de la lucha de crases ¿no? porque es violento ¿no? renuncia a esto este y te aceptamos como partido político ¿no? y que bueno que después este toda esta fusión de partidos pues van a formar este a lo que es este el PRD y vean lo que es este el PRD ahora ¿no? este un este una una este sarta de este de rateros corruptos represores toda esta situación ¿no? pero además ¿no? también este los los sindicatos ¿no? como fueron este corporativizados tanto que un un sindicato que tendría que haber defendido este el petróleo no hizo nada ¿no? o sea no hizo este absolutamente nada por la defensa del este del petróleo pues efectivamente es un este es un sindicato este charro ¿no? o la educación gratuita ¿no? o la o la educación este gratuita ¿no? no este no hubo nada este por parte del del CENTE ¿no? los únicos que dieron la batalla fue la CENTE ¿no? nada más nada más este y y también ¿no? del mismo modo ¿no? o sea este en la en la industria eléctrica pues tampoco el sindicato dio la batalla ¿no? y este y el que dejó de ser sindicato pues tampoco no despregó muchas bases para para este para dar esa batalla ¿no? entonces este ahí hay toda una serie que efectivamente por mantener a veces estas mesas o por querer mantener este el trabajo y toda esta situación pues este se renuncia ¿no? se renuncia este a a todo lo que este lo que es este el bien común y el y nada más este se ve por el por los intereses este de grupo ¿no? pero esto esto ¿qué es lo que quien lo hace? pues el Estado ¿no? va cortando les va diciendo a ver te te permito esto y esto pero limítate en esto va poniendo las limitantes y desde ahí empieza la computación ¿no? así es en sus famosas mesas ¿no? sí así es así es que aquí en el GDF les encanta ¿no? por ejemplo nos entra a todo mundo ¿no? todo mundo el señor de las mesas Héctor Serra ¿no? perdón pues este le entra le entra durísimo ¿no? a tratar de cooptar efectivamente a cualquier tipo de organización pero digamos podríamos plantear ¿no? que se trata de despojar a lo social de su componente político por la vía de la institucionalización del conflicto lo que viene a ser igual neutralizarlo al colocarlo dentro de los márgenes de lo aceptable todas las opciones políticas actuales parten de la aceptación de las reglas del juego las mismas que hacen inviable que este sistema representativo se transforme en una democracia incluso aquellos que sostienen ser anticapitalistas como la OPT o el este famoso partido de los trotskistas el MTS el que no es partido es asociación política el movimiento el MTS el movimiento trabajador socialismo ¿no? este aceptan todos ellos la forma política del capitalismo ¿y por qué la aceptan? pues porque efectivamente entran en este juego de la institucionalización del conflicto el discurso este discurso ¿no? admite la paradoja de negar que estamos en una democracia al tiempo que sanciona esta democracia aceptando los causas institucionales admite contradicciones tales como presentarse a unas elecciones compitiendo por la captación de votos al tiempo que se dice que se presentan porque estas elecciones no significan nada como esos cuates ¿no? claro se está en contra del liderazgo al tiempo que se potencia el líder mediático ¿no? y ahí vemos el caso de López Obrador por ejemplo se afirma querer dar voz a los sin voz al tiempo que se les trata de incapaces y de no saber lo que quieren a la mayoría de nuestro pueblo porque en el fondo parecen decir las masas quieren que se gestione políticamente su protesta y ese es el asunto se trata de gestionar políticamente la protesta y entonces allí todos los movimientos bueno todos evidentemente pero muchos movimientos terminan corrompiéndose volviéndose los gestores efectivamente de esta de esta situación ¿no? por más por más transformadores que se autoproclamen algunas ¿cómo se llama? algunas tendencias o partidos que luchan en la arena electoral ¿no? o sea hay una institución la institución electoral está sacralizada porque lo está el sistema representativo al que llamamos democracia ¿saben ustedes cómo es el sistema representativo podrido jodido que no representa a nadie en realidad se le llama democracia y esto es ese es el parámetro de democracia la fe electoral se alimenta de la impotencia del miedo del vacío de la desesperanza o de la falta de ánimo para cambiar las cosas ni más ni menos pero esta sacralización de la que hacemos referencia es en parte responsable del estrangulamiento de las alternativas del poder popular que únicamente se pueden hacer visibles a través de situaciones de conflicto que se reflejan en la movilización nada más allí por eso es que una de las ideas fundamentales del Estado es evitar que la movilización se dé y nada más vean ustedes ley bala las leyes represivas de Chiapas del Estado de México o el famosísimo protocolo el Pintana Roo sí o el famosísimo protocolo de control de multitudes del GDF es eso ni más ni menos y a nivel federal el código penal federal en el artículo me parece que es 62 este donde se tipifica el terrorismo ¿no? evitando evidentemente las grandes movilizaciones que se han llevado a cabo por lo menos por parte de la gente así es y por eso en el Frente Oriente creemos así de manera categórica ¿no? que las alternativas de construcción revolucionaria o de poder del pueblo de poder popular es únicamente se van a poder se van a poder hacer visibles a través de situaciones de conflicto y que tengan un reflejo directo en la movilización de otra manera no podrá ser o sea no se expresará de esa forma ¿no? el miedo la vergüenza el aislamiento eso es lo que conduce a nuestro pueblo a la mistificación del voto a reproducir la lógica del fetiche que no tendrá más resultado que ahogar en la impotencia las esperanzas democráticas de este país eso es ni más ni menos lo que representa el sistema electoral lo que representa la política institucional y la fundamental el fundamental elemento que implica la institucionalización del descontento social o la institucionalización del conflicto ni más ni menos en esos términos ¿no? y bueno y ante este panorama muchas voces expresan hablan directamente vamos a la unidad leía hoy un comentario en en las redes sociales estaban teniendo un debate ahí entre los de Morena y los del PRD y otros más radicales y estaban ahí discutiendo todos y de pronto alguien por allí decía ¿no? este por favor compañeros tanto los los de Morena como los del PRD como los rojos como los negros etcétera etcétera tienen al mismo enemigo en común por eso hay que ir a la unidad decía me llamó mucho la atención ¿por qué? porque eso es también algo relativo ¿no? hay que ver cómo delinea cada quien al enemigo ¿no? pero de entrada ¿cómo vemos este asunto? y aquí entramos para nuestro auditorio entramos a este proceso digamos de de reflexión teórica ¿qué implica la unidad? ¿qué es la unidad? ¿cómo la vemos ahí? pues antes de entrar digamos de lleno a esta cuestión de la unidad justamente para la identificación del enemigo si me parecería importante anotar esta situación que mencionaba hace rato el capitán ¿no? que tiene que ver con la lucha de clases o sea la historia se desarrolla a partir de la lucha de clases y si nosotros negamos como tal la lucha de clases entonces estamos imposibilitados evidentemente para identificar a nuestros aliados para identificar a nuestros enemigos y para identificar hacia dónde tenemos que luchar y digamos cuáles son los intereses que tenemos que defender entonces en este sentido si nosotros entendemos que hay lucha de clases y que la lucha de clases se da porque hay una clase privilegiada que explota y que vive de explotar y prácticamente de exterminar a otra clase entonces podemos ser capaces de identificar al enemigo ¿no? primero o sea de entrada nuestro enemigo es la burguesía y su aparato de dominación el Estado ahí está ¿no? o sea esa sería digamos la situación y por el otro lado entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que defender? pues evidentemente los intereses de clases los intereses del proletariado los intereses de la clase trabajadora de la clase explotada y que además es la única por digamos ya será también un tema de reflexión teórica que tendremos que abordar más adelante aquí en papel revolución por el papel que juega en digamos el proceso de producción es la única capaz de transformar este sistema entonces si nosotros estamos claros de esa situación si nosotros estamos claros a la hora de identificar a nuestro enemigo a la hora de dilucidarlo de manera correcta sabremos hacia dónde apuntar y sabremos hacia dónde golpear una vez entendido esto entonces digamos pasemos a hablar de la unidad si bien es cierto que hay organizaciones que tienen perfectamente claro cuál es su enemigo y hacia dónde hay que dirigir los golpes certeros para digamos poniendo siempre al frente los intereses de esta clase explotada es cierto también que algunas de estas organizaciones no tienen digamos la fuerza necesaria para dar estos golpes importantes para dar estos golpes necesarios que digamos vayan mermando en las posibilidades del enemigo entonces tiene que hacerse de fuerza definitivamente se podrá ir a la unidad en ese sentido con todas las fuerzas habrá que ver o sea habría que estar claros de cuál es el momento en el que estamos digamos en este proceso de lucha de clases cuál es el momento en el que estamos cuál es el momento histórico que pasamos y si es tiempo para ir a la unidad con todo el mundo es decir habrá un momento en el que podamos ir a la unidad con estos grupos digamos socialdemócratas pero no evidentemente con las elecciones eso no sirve para nada ir a la unidad con las bases con el pueblo con la gente de a pie que va a trabajar pues ¿no? que se rompe el alma trabajando para siendo explotada para la conveniencia de un pequeño grupo y es allí donde estas organizaciones que saben perfectamente cuál es su enemigo tienen que dar una batalla es decir tienen que dar una lucha ideológica al interior de estas bases al interior de estas masas para clarificarles esta situación porque evidentemente como lo mencionaba hace rato el compañero capitán estas masas están mediatizadas creen que el enemigo es Peña Nieto o son los diputados que aprobaron la reforma y sabemos que eso no es así ¿no? entonces allí es donde habría que dar la batalla una batalla ideológica de todos los días de digamos de estar combatiendo estas ideas y de clarificar cuál es el camino digamos hacia dónde vamos hacia dónde hay que dar los golpes digamos la unidad es un problema práctico ¿no? a mí me parece que efectivamente hay que reflexionarlo hay que reflexionarlo desde el orden teórico pero es un problema fundamentalmente de orden práctico ¿en qué sentido? me parece que uno de los elementos que expresa Paula es correcto o sea ¿cómo identificamos al enemigo? pero incluso quien identifica como su enemigo a Peña Nieto o al PRIAN ¿no? por ejemplo ¿no? bueno pues es que porque es su enemigo o sea no podríamos pedirle a López Obrador por ejemplo o al grueso de la socialdemocracia que vea como enemigo al estado burgués ¿no? o a la burguesía cuando en su proyecto de 50 puntos o no sé cuántos puntos siendo 50 puntos lo que quiere es que coman del mismo plato burguesía y proletariado ¿no? este y que vayan hermanados eso es cierto pues eso o sea los intereses de uno y otro son absolutamente antagónicos entonces digamos ahí tenemos primero que efectivamente si hay un hay una si delinea a su enemigo o a las masas que le compren a López Obrador que el enemigo es el PRIAN bueno pues eso es algo eso es algo serio y es algo que quiere decir que las organizaciones clasistas ¿no? o que aspiran a ser revolucionarias no han podido digamos empujar un proceso este hegemónico de dirección política en esos términos eso es cierto la responsabilidad no es de él es de las organizaciones porque incluso organizaciones serias clasistas creen que él también representa un camino eso es ya estamos pero ya estamos mal pues ahí ya está grave el asunto pero bueno cuando este sujeto delinea a su enemigo y dice mi enemigo es el PRIAN y es Peña Nieto bueno pues es porque es verdad porque efectivamente eso es su enemigo nosotros como como percibimos pues ¿no? o una organización digamos para no hablar de una organización digamos que se precie de tener claridad o de aspirar a ser revolucionaria ¿en qué papel sitúa a este enemigo que expresa por ejemplo López Obrador? ¿qué nivel de enemistades o qué nivel de ¿no? hay ahí y ahí estarán los límites por eso digo el problema de la unidad es un problema de orden práctico ¿no? ahí están los límites de dónde se camina o dónde no se camina en unidad aquí el tema que estamos discutiendo no es digamos la identificación del enemigo sino es la unidad pero para ello hay que decir bueno yo me voy a unir con quien cuando menos ve que va a echar putazos con este que es mi enemigo ¿no? entonces para una organización en este sentido ¿por dónde caminamos? digamos y aquí habría que reflexionar en términos generales de en un sentido digamos desde la táctica y la estrategia ¿no? primero ¿no? pues definimos la estrategia en términos generales ¿no? la estrategia pues son estos objetivos generales que abarcan procesos muy largos desde el principio hasta el final ¿no? ahí está lo estratégico en un proceso de largo plazo donde yo desde este principio ubico hasta el final que puedo concluir mi objetivo eso es lo que yo ubico pero también dentro de los objetivos estratégicos en alguna parte del proceso hay algo que es determinante y hay que aprovechar ese asunto y la táctica ¿con qué tiene que ver? pues con el cómo ¿cómo? ¿cómo se avanza en el proceso? ¿cómo se convierte una situación negativa en positiva? ¿cómo lograr que una situación negativa no avance? ¿cómo evitar que una situación positiva se vuelva negativa? ¿no? entonces ahí tenemos y por ejemplo el Frente Oriente ¿cómo define su objetivo estratégico? ¿no? pues como la liquidación de la dominación imperialista y de la opresión burguesa ¿no? y ahí dirán por ejemplo los compañeros de la Unión Popular de Medios Ambulantes el 28 de octubre ¿no? sí la opresión burguesa terrateniente y eso es interesante porque incluyen a una parte ¿no? que existe aún en México ¿no? entonces digamos pudiéramos concluir ¿no? como este objetivo estratégico la liquidación así el exterminio la derrota de la dominación imperialista y de la opresión burguesa terrateniente ¿no? pero para ello hay diversos elementos y aquí vamos a empezar sigamos en la lógica de la unidad primero quienes plantean y hablan de la revolución ¿pero la revolución cómo? pues quien expresa que es guerra guerra revolucionaria guerra popular quien expresa que la revolución es un periodo perdón es un proceso de colapso político o de huelga general ¿no? pues ahí tenemos digamos elementos de también de qué tipo de revolución hablamos ¿no? el frente oriente cree en la guerra revolucionaria pues en esos términos tal cual tal cual es ¿no? pero hay quien habla de generar una nueva constitución y que desde esa nueva constitución digamos ahí habría un elemento estratégico caminemos en torno a la nueva constitución nosotros decimos a la guerra revolucionaria es allí donde tiene que desarrollarse donde las más amplias masas del pueblo se expresen ¿no? y tomen el control del asunto pero hay también quien cree que son las elecciones ahí tenemos otro elemento hay quien dice no el proceso electoral es el proceso que camina hacia esos términos están también los que hablan del poder o de la construcción del poder de un poder paralelo o de un poder popular distinto al poder hegemónico ahí tenemos también elementos que analizar en estos términos ¿por qué? pues porque de ellos van a salir las tareas prácticas pero bueno es hora de que hagamos un nuevo corte recuerden ustedes que estamos en este momento hablando de la unidad estamos en una reflexión teórica en torno a la unidad que es qué implica qué significa cómo caminamos hacia la unidad es posible la unidad entre expresiones más radicales expresiones socialdemócratas bueno entonces es lo que estamos discutiendo en estos momentos también hemos abordado el asunto de la estrategia y la táctica un poco pues para poder ver este asunto pero vamos a regresar para continuar reflexionando en torno a este tema de la unidad y recuerden a todo nuestro auditorio que el frente de gente tiene diversos espacios de reflexión de reflexión política y cultural ¿no? en el en el rato y empieza los lunes a las 9 de la noche aquí en soymexico.org con el programa papel revolución que es el que estamos escuchando los martes a través también de soymexico.org el programa vientos del pueblo voces sin censura un programa muy importante muy interesante un programa audiovisual donde se expresa efectivamente esta esta producción literaria popular como una alternativa contra hegemónica y los jueves a partir de las 9 de la noche tenemos también un programa musical del frente oriente que es frecuencia progresiva de rock y otras rolas en todos los indios a través de gis tv entonces los invitamos a que vean estos programas del frente oriente los invitamos también a que revisen la barra programática con programas muy interesantes de soymexico.org que es un canal irrelevante dentro de los medios libres y este y bueno vamos a un corte regresamos para continuar reflexionando en torno a la unidad recuerden que estamos en papel revolución imprimiendo lucha y organización el programa de frente oriente a través de soymexico vamos a una pausa y regresamos y regresamos Estoy harto de ver Cómo abusan de mí Que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir Estoy harto de ver Cómo pueden matar A los niños maestros en esta ciudad Estoy harto, estamos hartos Y lo vamos a gritar El pueblo unido vamos a luchar Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por la educación Por la humanidad Por tu libertad Por tu libertad Oaxaca no se puede matar Oaxaca no se puede matar A los niños maestros en esta ciudad Estoy harto Estoy harto, estamos hartos Y lo vamos a gritar Lo vamos a gritar El pueblo unido El pueblo unido vamos a luchar Por la educación Por la educación Por un mundo mejor Por la libertad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por un mundo mejor Por los niños la paz Por la humanidad Por un mundo mejor Por un mundo mejor Por los niños la paz Por la humanidad Por la humanidad Por tu libertad Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Gracias. Entonces, estamos de regreso aquí en Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización, el programa de Frente Oriente a través de SoyMéxico.org. Sí, y digamos, estamos hablando de esta situación de la unidad. Ya se esboza un poco de manera general. Bueno, se ha delineado esta cuestión de la táctica y la estrategia como elementos necesarios para entender el proceso de unidad y de, digamos, hasta dónde vamos en unidad con quién. ¿No es así, Aníbal? Sí, digamos, el tema da para mucho, para horas de discusión. Tratemos de redondear el asunto. Yo creo que hay un elemento fundamental que ya expresabas, Paula, y que tiene que ver con este asunto de ir construyendo la unidad desde la base. O sea, desde abajo, donde las masas puedan estar intercambiando y educándose políticamente, que no sea un pequeño grupo, ¿no? El que trate de sustituir la organización popular y la fuerza de la lucha popular, sino que sean efectivamente las más amplias masas las que se sumen a este asunto y puedan ir cambiando y transformando el asunto de manera sustancial. Pero no sé tú, ¿cómo concluyes este tema de la unidad? Así es. Y es importante, digamos, hacer énfasis en una situación y por qué hablamos de unidad y de, digamos, hasta dónde vamos en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque históricamente la burguesía se ha servido en bandeja de plata a todas las unidades del pueblo para hacer triunfar su línea sobre el sacrificio de los trabajadores y los campesinos. Es decir, a pesar de tanta sangre y tantos muertos del proletariado y del campesinado y de sus sectores más cercanos en las alianzas, una revolución que se plantee realmente radical y que se plantee realmente transformadora del sistema en el que vivimos, no podrá profundizar lo suficiente en sus conquistas para avanzar en ese sentido, si no se enfocan los elementos que tenemos con, digamos, lo que nosotros consideramos en este caso un instrumento absolutamente necesario, que es el análisis marxista. Esto significa solo una situación, que es necesaria la lucha de clases en el seno del pueblo. ¿Por qué? Porque si bien la unidad se da desde abajo, la unidad se da, digamos, desde las bases, desde donde se está construyendo propiamente la organización, es allí donde también hay contradicciones. ¿Por qué? Pues porque se mencionaba hace rato, hay quienes creen que el enemigo es, o sea, digamos, hay bases cooptadas por estas asociaciones, por estas organizaciones institucionalizadas que creen efectivamente que su enemigo es Peña Nieto o que su enemigo es el PRI y el PAN, ¿no? Y hay bases, digamos, de estas organizaciones clasistas que saben perfectamente quién es su enemigo. Es decir, allí hay contradicciones. Allí, en el seno del pueblo, desde abajo, donde se da la unidad, hay contradicciones en ese sentido. Entonces, allí justamente también hay que desarrollar y desencadenar la lucha de clases, lo que mencionábamos hace rato como la lucha ideológica, ¿no? Poner por delante los intereses del proletariado, los intereses de la clase que tendrá la oportunidad, la única capaz de transformar este sistema tal y como está, porque justamente lo decía Aníbal hace un momento, no va a ser definitivamente un pequeño grupo. Por más, digamos, claro políticamente, por más audaz, por más temerario que sea, no podrá un pequeño grupo jamás sustituir la fuerza y la potencia de las masas. Entonces, en este sentido, se tiene que dar la unidad desde abajo con todas las masas, tanto las masas proletarias como las que no lo son, en fin, o digamos, con una sola finalidad o con un solo interés, que es justamente el interés de una clase, ¿no? Que no significa que esta clase va a explotar a las demás, digamos, porque eso solo sería invertir los papeles, sino tener claro que la meta final es emanciparnos, emancipar a, digamos, en este caso, pues a todo el país, lo importante o lo maravilloso sería emancipar a toda la humanidad, ¿no? Pero, digamos, en el proceso de México, un proceso de emancipación general, ¿no? Tanto de las clases proletarias como de las que no lo son. Y por eso, justamente, es necesario que en el proceso de unidad dentro de las bases se dé también este proceso de lucha ideológica. Sí, o sea, para nosotros, como Frente Oriente, no existe, digamos, otro camino que la necesidad táctica de mostrar que toda esta problemática a la que hacemos referencia en los análisis que desarrollamos, ¿no?, provienen del mismo sistema y lo impulsa el mismo enemigo de todo el pueblo. De entrada, esa es nuestra primera reflexión, la conclusión. Y la segunda, ¿no?, que sí tenemos que impulsar una y la misma lucha. Y esto es la unidad, pero popular, ¿no?, poner por delante los intereses del pueblo y del proletariado. Pero siempre, incluso en todos estos intereses del pueblo, desde el punto de vista de los intereses y de las necesidades de la clase trabajadora. No vemos otro camino para la unidad y, bueno, habrá también elementos que impliquen cómo organizarnos para esta táctica, ¿no?, está el Frente Único, está quienes hablan de la consulta, quienes hablan de la movilización como presión. Nosotros creemos que el camino táctico es la lucha popular revolucionaria y tenemos que construir en ese camino. No sé si quieran hacer algún comentario más de que queda abierto, digamos, este tema de la unidad para seguirlo desarrollando. Pero en este momento, para cerrar y hablar ya finalmente, dar la información general de nuestros presos, ya entramos a la recta final de nuestro programa. ¿Algún comentario? Bueno, pues nada más, ¿cómo se pretende una organización realmente transformadora cambiar la realidad a partir de unas elecciones, o cómo lo pretenden muchas organizaciones tratando de ir dando pequeños pasos, pero la realidad aquí nos muestra que ese camino pues nunca va a dar resultado. Hay que ver entonces todo lo que habíamos dicho en el bronca anterior, que decíamos la circunstancia del aparato del Estado y que las empresas no se van a detener, y el Estado nada más es el administrador de estas empresas. Entonces, en ese sentido es imposible que a través de la misma democracia liberal se pueda cambiar la realidad, se puede emancipar a la clase proletaria y al pueblo trabajador en general. Eso es imposible, no se puede porque ellos jamás van a renunciar. Y así es que un partido venga contra las buenas intenciones, que eso no sucederá, y ganará las elecciones, pues de inmediato viene una invasión. Eso sí, no nos queda duda. Así es. Y, por ejemplo, esto que menciona el compañero Capitán, no es nada más que oportunismo de derecha, y que definitivamente tiende a la unidad, sí, efectivamente llama a la unidad, pero sin lucha, y termina definitivamente en conciliación con la burguesía. Por eso, nosotros creemos que la unidad entonces debe ser impulsada de manera, digamos, solo puede ser impulsada con la amplia unidad del pueblo. Cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de la amplia unidad del pueblo, porque solo esta nos puede llevar de manera definitiva a la victoria de lo que nosotros consideramos como la victoria de la revolución. Pues sí, ahí está, digamos, algunas conclusiones en términos generales de lo que el Frente Oriente considera con respecto a este tema de la unidad. La unidad no es a toda costa, la unidad es de clase, e incluso en frentes amplios, clasistas, donde existan diferentes expresiones de lucha, y ahora siempre lucharemos y pugnaremos porque sean los intereses y las necesidades del proletariado las que orienten la acción política de cualquier expresión unitaria. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta discusión sobre la unidad, vamos a seguirla retomando en otros momentos, pero por ahora es importante comunicar ya en esta última parte del programa más o menos cómo están los procesos. La compañera Luna Flores nos ha informado sobre el caso de Janspa, Luna Flores ha estado muy, muy al pendiente, muy cercana al proceso penal que sigue el compañero Janspa Montaño detenido en el reclusorio sur, en el reclusorio sur, está purgando una condena de ocho años, ocho meses, y bueno, lo que sabemos en este momento es que ya se ha... Interpuesto el amparo. Exacto, se ha interpuesto el amparo por su cuerpo de abogados, recordemos que el amparo es el último recurso que tiene el compañero Janspa para obtener su libertad. Entonces, bueno, estamos en esta etapa donde ya se ingresó directamente el amparo. Hay que estar muy pendientes de cualquier situación en torno a lo que vaya resolviéndose en esos términos. Bien, en el caso de Alejandro Bautista, de Alejandro Bautista Peña, nuestro compañero detenido en el reclusorio norte y también que se encuentra en el proceso de amparo, que es el último con una sentencia de cinco años, nueve meses, ¿no? El día de... Se han estado desarrollando diversos foros por su libertad. Hace dos, tres semanas se desarrolló el primer foro en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco. El día de ayer se desarrolló en San... No, el día de ayer fue en San Andrés o Toltepec y el día 30 será en San Pedro Mártir, ¿no? En los foros donde se discute y se, digamos, se da a conocer a los pueblos originarios de Tlalpan cuáles son las condiciones en las que se encuentra el estado jurídico de nuestro compañero Alejandro. Y esto en el entendido de que Alejandro, pues, ha sido fundamentalmente un luchador social en la zona sur del país, se opuso con mucha determinación a la construcción del Arco Sur, a las construcciones de despojo de las comunidades originarias de los diversos pueblos de Tlalpan, ¿no? El compañero muy reconocido como un luchador social probado en la región de los pueblos originarios de Tlalpan. Y también queremos aprovechar para darles a conocer un pequeño mensaje que envía Cristina Rebeca Bautista, que es hermana de nuestro compañero Alejandro Bautista, y dice la compañera, hola a todos, disculpen el molestarlos, les agradezco infinitamente el apoyo de todo tipo que nos han brindado, tanto a mí como a mi hermano, pero solicito su ayuda nuevamente. Me hacen falta 800 pesos para terminar de comprar los libros de mi hija mayor, que estudia el quinto año de preparatoria. Si alguien le puede apoyar, se los agradezco. Vamos por ti, Alex, presos políticos, libertad. Y después pone un agregado a la nota, bueno, ya solo son 400, si está en sus manos, se los agradezco. Nosotros hacemos extensiva este comentario, esta petición que hace Cristina Bautista por un asunto concreto. La compañera Cristina ha perdido el trabajo, se ha enfrentado a condiciones económicas realmente precarias, porque se encuentra de tiempo completo luchando por la libertad de su hermano y de nuestro compañero Alejandro Bautista. Ha estado dando una lucha ejemplar en estos términos y bueno, pues esto implica también gastos diversos, los cuales, pues si cabe en la solidaridad de los compañeros, pues que puedan hacerlo llegar a Cristina. Bueno, pues se acaba el tiempo del programa. El día de hoy ha sido un programa muy intenso, lleno de muchas temáticas importantes. Hemos hablado del Estado, cómo el Estado va insertando, en el caso de México, sus propias... Ah, bueno, miren los compañeros, ahorita digamos, disculpen que interrumpa así como de sopetón el asunto, pero los compañeros de Soy México, ellos dicen que apoyan con estos 400 pesos. Les agradecemos mucho a los compañeros de Soy México el apoyo para la compañera Cristina Bautista, pues que ya va a poder sacar adelante estos gastos para su joven hija, que se encuentra estudiando la preparatoria. Nuestro reconocimiento y agradecimiento también a nombre de Cristina, de los compañeros de Soy México, por su tremenda solidaridad y su apoyo. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, compañeros y compañeras, pues estamos llegando al final de este programa. Fue una emisión más de Frente Oriente, Proletario y Combatiente, Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización a través de SoyMéxico.org, con quien hemos estado trabajando de manera cada vez más unitaria en este proceso de lo que hemos discutido como unidad. Estamos realmente muy contentos y muy orgullosos de participar en este esfuerzo que es SoyMéxico.org. Y bueno, pues terminamos este programa, no sin antes decirle e invitarlos a que consulten la barra programática de Soy México con programas muy interesantes, que consulten también la barra programática de Frente Oriente con algunas alternativas culturales interesantes que creo van a ser muy, muy relevantes para todos nosotros. Y bueno, pues nos estaremos viendo, escuchando, mejor dicho, el próximo lunes a partir de las nueve de la noche aquí por SoyMéxico.org. Y entonces nos despedimos. Capitán Cabernícola, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no nos dejemos engañar por todas las caras que muestra el imperialismo y la burguesía. Y bueno, todos con los ojos bien abiertos y con los puños muy en alto. Y a la compañera Paula, también nuestro agradecimiento. Gracias, buenas noches a todos y gracias por escucharnos. Y pues sí, vamos en unidad, pero en unidad por un interés concreto, el interés del proletariado. Buenas noches. Y pues yo soy Aníbal Feynman, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy a esta emisión de Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización en el programa del Frente Oriente. Nos vemos la siguiente semana y hasta la próxima. Buenas noches a todos y continúen escuchando AquíSoyMéxico.org. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva almorada Todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Sin cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros La mujer de la patria también Estudiantes, empleados y obreros Cumpliremos con nuestro deber Sustraremos las tierras de Goya Socialista será el porvenir Todos juntos seremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos Sin cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Sin cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Aplausos 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 Gracias.